Vamos a seguir con las víctimas, aquí la entra indiscreta, Estefanía, es una madre de tres menores y nos va a contar un relato que cuando la he escuchado, pues casi se nos saltan las lágrimas aquí porque hay que oírla, hay que oír lo que nos tiene que contar. Buenas noches, Estefanía. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Lo primero, muchísimos ánimos a ti, a tu familia y a todos los valencianos, pero tienes un testimonio demoledor, cuéntanos. Gracias a todos. La situación es complicada, ya se ha visto lo que se puede ver y lo que sacan por la tele y luego pues tener que lidiar también después de todo lo que ha pasado con lo que nos ponen a vivir, porque aparte ya de haber pedido todo a nivel material y luego te pasas a lo personal amigos o seguir con amigos desaparecidos que no es suficiente, si tienes que desalojar tu casa o porque tu casa es inhabitable o lo que sea, tener que acudir a ayuntamientos y que no tengan situación. No hay medidas para palear nada de esto. Los nenes siguen sin cole, no tienen respuestas para decirte cuándo. Si tengo casos muy cercanos de amigas que han tenido que trasladarse, me han ofrecido salir de mi casa e irme a otro sitio, pero me ofrecen salir de mi casa e irme a un centro de acogida de mujeres maltratadas o un centro de menas. Y hablando mal y claro, esas personas ya han pasado sus traumas, ya han vivido su vida, tienen sus tipos de problemas y yo tengo mis traumas, mis hijos tienen los suyos y estamos pasando un problema totalmente diferente. Entonces cuesta un poco estar, que te saquen de un problema para meterte en otro círculo que es bastante peor del que ya vienes. Entonces las soluciones que nos están dando son bastante deplorables, no hay por dónde elegir, todo es malo y está costando levantar cabezas y no es por los voluntarios, no hacemos nada. También dar gracias a la asociación de Susana, que ha intervenido hace un rato, porque por lo menos aquí puedo hablar de mi pueblo de Catarroja, mi gente de conocidos pueblos colindantes, alfafari y demás, madres, niños. Dependemos de los voluntarios y de la gente que está metiendo manos, civiles, porque realmente tanto ayuntamientos como consellería hasta después de 20 días seguimos tirados totalmente. Suena mal decir tirados, pero es que es tirados después de todo lo que, por lo menos los que cotizamos, trabajamos, aportamos a la sociedad, te sientes como que es, te sientes mierda, mal. Muchas gracias Estefanía por el testimonio, abrazos enormes y aquí en la ventana indiscreta tenéis vuestra casa, todos los valencianos, abrazos. Muchas gracias.